Nos encontramos con el alcalde de este municipio, Sergio Doríguez. Sergio, buenas noches. Buenas noches. Hoy no has podido estar en la asamblea, pero has querido estar aquí en el final. Sobre todo, esto para este municipio es una cosa sumamente importante. Ya hemos hablado a título privado, tú y yo, de que esto ha sido un sueño convertido en realidad y que se siente muy orgulloso todo este municipio, ¿no? Sí, bueno, sí, ya fue importante el ascenso a la tercera edición después de siete años intentándolo. De comprobar cómo afectaba positivamente la economía de nuestro municipio. De hecho, tuve la oportunidad de comprobar in situ, restaurante por restaurante, bar por bar, local por local, la incidencia cada domingo que jugaba el paso en casa con mil espectadores en la grada. Pues bueno, después de lo que hemos pasado, de esta etapa de sufrimiento, lo que esperamos es que todo esto sirva para poner el nombre del municipio donde tiene que estar, mantenerlo ahí, lógicamente, porque el paso yo creo que ahora mismo es conocido en todo nuestro país y sobre todo que, bueno, que sirva también de revulsivo desde el punto de vista económico para ayudar a la reconstrucción del mismo. Lo decía el presidente, sus palabras, Dani, concejal de deporte, también Ricky Jurado, ¿no? Que me sienta muy orgulloso del apoyo que ha tenido desde el ayuntamiento al club. Imagino que por tu parte, siendo futbolero como ha sido y alcalde de este municipio, más aún y orgulloso de este sentimiento, de toda esta afición, de todo este pueblo que haya con este trabajo y este sueño convertido en realidad en mantestar este equipo en la segunda Real Federación Española del Fútbol. Sí, bueno, al margen de que a mí me guste mucho el fútbol, lo que creo que hay que apoyar es el deporte en general y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? El hecho de que esto se ha dado, siendo yo consciente del esfuerzo que hay detrás, por parte de la directiva y del sufrimiento que ha pasado el municipio, pues tiene un valor doble si cabe, ¿no? Al final, conseguir un ascenso es muy complicado. Hay mucha gente que trabaja dejando su tiempo detrás de lo que nos permite al resto disfrutar cada domingo y, bueno, va por ellos, va por todo el municipio y, bueno, no voy a ser yo el que va a opinar todo lo contrario. Pero, bueno, en realidad lo que hace el ayuntamiento es apoyar al deporte en general. Nosotros estamos convencidos de que el deporte es un valor importantísimo en la sociedad, sobre todo desde el punto de vista de los jóvenes. Y, bueno, si tienen un referente, en este caso en el fútbol, en una categoría nacional, al nivel que, bueno, yo creo que nunca soñamos estar, pues mejor que mejor. Yo creo que el paso, no solamente en el equipo de fútbol, ahora es un referente en el deporte del municipio, igual que hay otras disciplinas, como puede ser el atletismo con el Visas del Paso o las chicas que hacen gimnasia rítmica, pues, bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? Hay que felicitar a Dani también porque desde su concejalía, bueno, se está viendo el fruto de trabajos de tantos años, ¿no? Oye, no queda ahora más que trabajo, serio, para ti. Si has trabajado duro por este municipio, en el ámbito político, en el ámbito ahora del deporte, como tú acabas de hacer mención a tu concejal, a Dani Martín, no queda ahora trabajo que un campo en segunda división tiene su reforma. Me imagino que ahora pensando con dolores de cabeza de esta remuneración de este estadio, ¿no? Bueno, algo que ya habíamos previsto con antelación, lo que pasa que, bueno, el ascenso de categoría requiere de nuevas instalaciones y, bueno, está la oficina técnica trabajando en ello. Lo primero que vamos a hacer es demoler la fachada del estadio, preveyendo además que en el futuro el campo pueda crecer hacia el norte y poder cerrar una grada sur también, pero en este momento se está trabajando en la redacción del proyecto de una grada en el lado norte, con unas casetas integradas dentro y con otra serie de servicios que no solamente nos demanda la propia federación por militar en esta categoría, sino, bueno, pues darle el empaque necesario para que sea un estadio de segunda división como merece el municipio, ¿no? Entonces no queremos quedarnos atrás, además hay que trabajar también para poner en valor la historia del club, con lo que en ese mismo proyecto se recogerán una serie de instalaciones donde podremos disfrutar de la trayectoria del mismo y, bueno, trataremos de que tengan las instalaciones a, bueno, lo último, a la vanguardia de lo que sea necesario, con vestuarios nuevos, con las nuevas tecnologías que podamos implementar y, bueno, cumpliendo con lo que nos pide la federación. Oye, hacía mención un poco desde el presidente de IRIQ y jurado de la directiva que se han dirigido al presidente de la nueva federación, a Mancito, comunicando también que el club quería, por la dificultad que tiene, ¿no?, los desplazamientos, un grupo más cercano por las líneas también aéreas, ¿no? Bueno, esperamos que la federación sea sensible al momento que estamos viviendo en la isla de La Palma. Somos ahora mismo el tercer club de Canarias detrás del Tenerife y la Unión Deportiva de La Palma. Espero que el Tenerife B pueda conseguir con el olot el ansiado ascenso también y podamos disfrutar de algún derbi canario también, porque es importante el hecho de que pueda ser así. Y, bueno, lo que espero y deseo es que, bueno, la federación, que ya ha sido sensible este año, sobre todo con ayuda económica, pues también lo sea y comprenda que, bueno, no es un equipo cualquiera, en una circunstancia cualquiera, sino que requerimos todavía de la ayuda y la ayuda que nos pueden prestar es precisamente, bueno, la cercanía que nos pueden dar para facilitarnos las cosas, ¿no? Oye, yo también felicidad al presidente porque, se lo acabo de decir a título de la entrevista, lo felicidad porque no solo lo ha hecho en mención de que el proyecto es solo enfocado a la segunda Real Federación Española de Fútbol, Atlético Paso, sino que es la base. Hay un cadete que ha subido a provincial, un juvenil que se ha mantenido en su primer año en la provincial y todo esto requiere la base, también su mirada, ¿no? Sí, sí, te digo, o sea, estamos en una dinámica muy positiva en todas las categorías. Si importante es que el equipo senior consiga sus metas, más importante aún, por lo menos es lo que yo pienso, es que eso sirve de referente para los demás y que los demás, bueno, a través de los valores que tienen que ponerse sobre el verde, que es importante también, más importante que los propios resultados, pues vayan consiguiendo los objetivos, ¿no? Eso habla de muy buen trabajo de la cantera desde hace años, porque además estamos hablando del cadete y el juvenil los últimos años de la base y no es que el juvenil se haya mantenido en la categoría, es que ha jugado por ascender también, con la dificultad que eso requiere, con chicos prácticamente de primer año, con lo que el año que viene será un equipo competitivo y esperamos y deseamos que, bueno, pues que se siga manteniendo con esa ilusión y efectivamente con un cadete que va a jugar en una categoría provincial que va a seguir aportando jugadores a ese juvenil. Los chicos que vienen por detrás están haciendo un trabajo magnífico y, bueno, eso hay que felicitarlo, ¿no? Sobre todo porque es lo importante, ¿no? El futuro lo asegura la base y en eso hay que trabajar y apoyar. Bueno, alcalde, yo me quedo con una visual que fue el día que llegaba el equipo aquí de Fuerteventura, él esperaba la afición en el municipio El Paso. Si toda esta gente que salió a la calle y apoya al club, este equipo no va a tener problemas en esta categoría. Bueno, yo espero y deseo que esto sea un acicate más para, le digo, para el municipio, que la gente que tanto ha sufrido, pues encuentre cada domingo aquí, en una vía de escape que se ilusione. Yo recuerdo el primer año en tercera, después de tantos años intentándolo, pues recuerdas tú de cómo veíamos estas gradas. El ayuntamiento está haciendo un esfuerzo enorme, no tanto en el apoyo económico al equipo, que podremos también implementar un poco más la ayuda, sino sobre todo en el tema de las instalaciones. Es complicado, sobre todo en los momentos que vivimos, porque la prioridad están las personas afectadas por el volcán y eso lo tenemos claro. Pero también hay una parte importante en esto que es la salud mental. Y, bueno, el hecho de ver cada domingo en Breña Alta, que aprovecho además para agradecerle a Jonathan y a su equipo de gobierno la predisposición y la sensibilidad en todo momento con nosotros, con nuestro municipio. El hecho de que la gente fuera allí y los vieras en un momento despistados de los problemas que tenían en ese momento, una sonrisa porque el club así se lo hacía sentir, bueno, para mí era, bueno, me llenaba de ilusión, de esperanza, de alegría. Y es lo que espero también que ocurra con esta nueva categoría, que sirva de ilusión, de acicate para que el municipio empuje. Y, bueno, nunca se sabe, ¿no? Hay una cosa importante y yo se lo he transmitido a la directiva por mi experiencia en el deporte. Tenemos la experiencia de seis o siete equipos en Canarias que subieron el año pasado y que han descendido este año. Algo habremos estado haciendo mal en Canarias y tendremos que aprender de las experiencias. No podemos hacer un planteamiento de ascenso para descender al año siguiente, aunque seamos un municipio pequeño y humilde. Yo creo que tenemos la base suficiente y somos capaces de conseguir la economía suficiente a través de la gente que tiene la directiva y con el apoyo de las instituciones para poder no solo mantenernos, sino, bueno, dejar el pabellón bien alto en la nueva categoría. Alcalde, felicidades por el trabajo que hace en el municipio, por el trabajo que se hace en el deporte en este municipio. Y nada, agradecerte las palabras para esta web del club y nada, que estemos hablando de un equipo que solvente su proyecto, que mantenga principalmente en un primer año la categoría y nada, ilusionar a todo este pueblo que va a vivir momentos de fútbol, no solo aquí con la liga de la segunda Real Federación Española, sino con la Copa del Rey. Sí, efectivamente. Yo espero que la gente también entienda que es una nueva categoría, que es muy complicado, porque al final no es la tercera división ni la preferente. La gente se ha vuelto exigente porque nos pedía, bueno, pues ascender prácticamente desde el primer año. Tuvimos la buena y mala suerte de hacer una muy buena temporada cortada por el tema del COVID en su primera edición, en tercera división, la vuelta. Y, bueno, nos hemos convertido en una decisión muy exigente para tener los pies en el suelo y saber dónde estamos y con quién estamos compitiendo. Y te digo, creo que lo importante, bueno, es poner al municipio en el mapa, disfrutar de este momento, hacer una apuesta sin complejos, eso es importante también. Y, bueno, lo que tengo que decir es que el ayuntamiento estará detrás del proyecto como ha estado hasta el momento, apoyándolo, y como estamos haciendo con el deporte en general. O sea, que en ese sentido, pues, también tiene la tranquilidad de que ahí estaremos. Gracias, alcalde. Gracias.